Y aquí en León, las altas expectativas levantadas entre algunos entusiastas por los presuntos túneles encontrados en la zona centro, ahí en la calle Emiliano Zapata, pues no son ni obras históricas ni un patrimonio valioso, aparentemente sólo son desagües, drenajes. Carlos Arturo Navarro Baltierra, director del Archivo Histórico de León, no dudó en aclarar que cualquier conocedor de la historia de León sabe que aquí no hubo túneles aquí en León. León explicó que la confusión se da porque se desconocen los conceptos, no se sabe mucho de historia. Indicó que lo que se han encontrado en las construcciones, sobre todo en el subsuelo, ahí en las zonas centro de la ciudad, eran obras hidráulicas en su momento. Esto dijo el cronista de la ciudad de León. Definitivamente mi concepto y de cualquier conocedor de nuestra historia sabe perfectamente que no son túneles. León no tuvo túneles. De plan de embargo, la confusión se da porque se desconoce el concepto de túnel. El túnel debe tomarse en el sentido de un lugar de tránsito, un lugar de paso. Y lo que se han encontrado en las construcciones leonesas, en moradas de siglos, han sido obras con motivo del agua. Para Salvador Cermeño, director del Centro de Investigación de la Universidad de Guanajuato y restaurador de bienes inmuebles en el área de patrimonio, quien también ha sido presidente del Instituto Cultural de León, él dice que tenemos que diferenciar la realidad de los mitos. Lo que ocurre con estos túneles son dos posiciones. Antiguamente había veneros en la ciudad que sí fueron usados por los cristeros para esconder armas. Eso sí existe. Esto dice Salvador Cermeño. El problema es que el hecho histórico tiene una profundidad amplia, pero no vende. Entonces, tratan de empatar el dinero, el consumo dirigido con la historia. Son cosas muy distintas. Entonces, esta idea de que la existencia de túneles va a traer derrama económica, pues yo lo dudaría mucho. Yo creo que tendríamos que tener más presencia.